¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier. Hoy es 17 de diciembre, estamos en el cumpleaños de Carmen. Un regalo muy especial de parte de sus hijas al mejor estilo del mariachi juvenil para la clase. Acompáñanos. Hoy es 17 de diciembre, estamos en el cumpleaños de Carmen. mañana en que vengo a saldarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y en la fila del bautista cantaron los reyes señores, y a quien vengo a saldarte, ya la luz, ven ya nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y bueno, los miembros van a cantar la siguiente canción, listo, yo sé que se las abren. Así que vayan sus almas, todas las formas, con la palma, con la palma y con la palma. ¡A ver el reino yo! 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 ¡A ver el reino yo Que a Dios te regale vida Adiós en toda una canción Vamos a ver nuestra emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicite a todos Que se haga cumplir con dos más Pero de que las tienen que cuidar De mi partera la vida Le faltará Que a Dios te regale vida Somos todos en esta reunión La pereza y la piel Somos todos en esta reunión En esta reunión llegamos a ti Por aquí en esta guerra Bendición, bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpleaños a muchos más Que la mujer la cuide Que la cuide bastante Por Dios mi padre También te ayudaré Mil felicitaciones Del aplauso para ella Que se siente ahora Sí, ya listo Ya tenemos sin confianza ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, señor Me siento muy bien Y le agradezco a todos mis hijos Y a mis yernos Por tener estos mensajes conmigo Muchas gracias Un aplauso para ella Pero bueno Más bonito va a ser el momento también Cuando pase aquí Pues como todo regalo Esa persona Que la mira a los ojos Y le dice las bonitas palabras ¿No? ¿Y quién es? Madrecita Hoy te quiero decir Que eres la mejor madre No hay palabras Para decirte Lo tanto que te amo Que gracias Gracias por ser esa mamá Que siempre está ahí con nosotras Apoyándonos Dándonos Esa fuerza Que a veces La vemos perdida No sé qué más decirle Madrecita Entonces sabe cuánto la amo Que Dios me la bendiga en este día Y que nos siga acompañando Por muchos más años La amo mucho Madre Muchas gracias 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 Y bueno en este momento Nos vas a regalar una fotografía Por favor Si es tan amable ¿Cómo hacemos? ¿Pasemos por allá? Que hay como más luz ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eso Por favor Ahora se hace la cumpleaña Es muy bien Ella es mi escudo Y si te equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Que está entierna Que grita Y me romperá Solo ya está Colmada de paciencia Es mi madre La muerte que respira Con gusto Canto mis canciones Agradeceré Que me descansaría la vida Soy mi bella Doña de mis ilusiones Mujeres Un aplauso para esta hermosa Mujeres Y dice así Tanto a la mujer Le quiero de amor La que me da su amor Sin condición Mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, de su amor es tan intenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. Y el canto de las aves, que por mollos del viento, se unirán a mi amor. Y ahora decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Fuerte ese aplauso que te escucha. Madre, como te pago tanto amor. Dime, Madre, tu eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme. Por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, tu santo, has hecho todo para ayudarme, para que yo salga siempre adelante. Adelante, así tu amiga, Madre, Padre, Padre, Padre. Padre, deseas por darme a mí la vida. Donde no me voy a caminar. Yo voy a llorar y revelar siempre por mí. Padre, sin que mi vida acabaría. Y sé que Dios, tú me lo cuidas. Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí. Madre, pido a la vida en medio tiempo. Usante comer y que tus nietos también puedan abrazarte y disfrutar del gran amor que vive en ti. Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí. Madre, que deseas por darme a mí la vida. Continuar con la vida. Y amar y orar y de velar siempre por mí. Madre, sin que mi vida acabaría. Y sé que Dios, tú me lo cuidas. Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí. Muchísimas gracias. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida. Pero si algún día, Carmencita hermosa, tú te lo vas. Quiero que seas que nunca te olvidaré. Porque tus besos en mi mente los guardé. Sí, señor. Muy bien. Otro aplauso para ella. Yo creo que todos los aplausos de la noche no te los mereces todos los días. ¿De acuerdo? Así que échale eso que dice. Prisa como el viento va pasando. Los días y las noches de donde fallecían. Un arte donde faltan sus cuidados. Mientras sus manos tejen el distante. Un sueño. Por ejemplo, retira con los años. No venides, los pueblos, los amigos. Es el corregio. Y el arma ya define. Sus perfiles. Y empieza el corazón en tu lugar. Un sueño. Que brota como manantina, las mieles a ti, pero por el alma les quiere volar Y por el que sufrir se ha bien pasado, somos un triunfo del camino Con un hombre de mujer, muriéndose por la fe y la esperanza Los ojos de lo mío, creyos del hijo, la negra en el hogar Con su presencia, quien se quiere más, si no los hijos Se ha logrado un vestido de la existencia Que son esfuerzos y desvelos, para que no disparten nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y cuando en el pensar, no pese a la verdad de nada Cuando yo soy mal, no me siento decir adiós, el frío de la soledad Y cuando en el pensar, no me siento decir adiós, el frío de la soledad Y cuando en el pensar, no me siento adiós, el frío de la soledad Fuertes aplausos que se escucha para este avión político Que íbamos, ten a ustedes para ti Con mucho cariño Y si se sabe la canción, no pueden cantar bien con él Por que no se entienden con él, no pueden cantar bien con él No pueden cantar bien con él, no pueden cantar bien con él que mi mamá no se muera que el hijo de su mamá no es tan pinta siquiera por su sombra me alcanza como bendición de vida me alcanza la mano de mi vida me alcanza sombra del árbol plantado en el ba de un sol arriesgo reconoce la voluntad de mi ruego que mi mamá no se muera que el hijo de su mamá no es tan pinta siquiera Fuerte ese aplauso que se escuche para ella bien bonito Seguimos de canciones para ti con este repertorio que nos pidieron especialmente para ti que el hijo de su mamá no se muera Dice ese que lo hacen ruego de género 3 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 El ruso me sabe que a tu mi cristal le dé mirar Hoy son como el cristal donde llémosla, madre mía Mándalos con cariño Mucho pecho, madrecita linda Que los brindan con amor en este grandioso día Y las claras que se escuchen Yeah, 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 yeah Los singos señores juntos entre la casita Se lo cual tragos el sol y el tierra perdón de la tierra ¡Celebremos, celebremos! ¡Celebremos, celebremos! Celebremos El mar del chiloco El mar del chiloco Un cabello Un poco loco Bueno, los caballeros Si hay algo que caracteriza Los variantes juveniles Es que se apatean sí o sí Así que este variante no es la sección Y tenemos la promoción Vea, la de fin de año Que si alguno de los presentes Se aprende el siguiente pasito Pues la ternanda sale Un 50% expuesto ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va Si se lo aprende Así estoy Un poco loco Échale 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 Le dice aquí que es de parte de las hijas, pero bueno, también de parte de esta familia que nos acompaña esta noche, ¿no? Te hacemos la entrega de una postal y bueno, también por ser la mejor, te voy a regalar un mariachi. Uy, escoja, doña. Para que te lo quedes aquí en la casa, listo, el que tú prefieras. Para que usted, mejor dicho, lo ponga a hacer aseo, a cocinar, a que le laven la ropa. Mentiras, cocinar no porque se cocina muy feo. Aquí está, con mucho cariño tú, mariachi. Y el aplauso para ella, es muy bien. Bueno, buenos compañeros, de esta manera se despierta, mariachi, como en mi primera clase. Que tengan una excelente noche, feliz navidad y chao, chao. Un abrazo para el chico. Bueno, por lo que pasa, vamos con la última, ¿no? Con la última canción, la de viviendos, ¿qué pasa, qué pasa? A ver, a ver, a ver. De pronto, alguno, los nacentes, o que de pronto ella elija la canción, ¿no? Bueno, tenemos canciones como de Vicente Fernández, de Rocío Duña. De, para descarga, aquí tenemos como, te lo pido por favor. Mamá, a esas mujeres, la mujer, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos para siempre, la beña bendita. La carta, la carta. Uy, la carta, ¿te lo sigues en el norte? Sí. Ah, pero esa no estaba. De pronto otra canción que tengo por ahí. El ausente. O de pronto, hermoso cariño. O te amaré toda la vida. Los mandados. El mariachi juvenil que está con la carta, ¿no? Uy, si te la tengo para el año que entra. Pero tienes todas las razones. A mí también me gusta mucho esa canción. Sí, claro. Bueno, de pronto a alguien le quisiera descargar. No pasa nada. A ver, a ver. ¿Cuál quieres? Pues el amor a mi madre. Mil puñados de oro. O de pronto... ¿Cuál? El amor a mi madre. Esa. Esa. Eso, échale, María Chiesa. Y dice... Por el amor a mi madre, voy a dejarla parrarla. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita durando, me dicen que ya no torne. Y la vida se está acabando, y te amo que me abandones. ¡Adiós, botellas de vino! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, mujeres alegres! ¡Como, comienzando! ¡Adiós, todos mis amigos! ¡Adiós, los puestos que vienen! ¡Éxale, échale, échale, échale! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio. Y antes que sea muy tarde voy a quitarme la edición Adiós botellas de vino Adiós, adiós, adiós Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Ante todos los falsos que Esa frase es para ustedes, muchísimas gracias Hasta una próxima vez Adiós Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar